Conciertos gratuitos y un ciclo de cine, cabaret, inspirado en la promulgación de la Constitución de 1917, formarán parte de la amplia agenda de actividades recreativas y culturales que habrá en febrero en la Ciudad de México. Y dentro de todo esto, destaca el concierto gratuito que ofrecerá la Sonora Santanera, el próximo 11 de febrero a las 17 horas, en la plancha del Zócalo. Del 2 al 5 de febrero se ofrecerán 14 funciones del show de cine cabaret, Pásele mi gente, ahí viene el constituyente. En conferencia de prensa, el jefe de gobierno capitalino Martí Batres, adelantó que este 2 de febrero se publicará en la Gaceta Oficial de la Declaratoria de los Carnavales en la Ciudad de México como patrimonio cultural inmaterial. Por ello, el domingo 4 de febrero, en punto de las 11 de la mañana, tendrá lugar el Carnaval de Carnavales, que recorrerá la Ciudad de México desde la Plaza Tlaxcuaque a la plancha del Zócalo. Además, el 14 de febrero, la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México ofrecerá un concierto gratuito en San Miguel Teotongo, Iztapalapa, a las 18 horas. Ese mismo día, también a las 18 horas, habrá un concierto de la Orquesta de Pilares.